Ella conduce un espacio radiofónico en Baja California y es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Nos informa que el gobernador de ese estado, Francisco Vega de la Madrid, bueno, anunció subsidios por cuatrocientos cinco millones de pesos para apoyar a aquellas personas que tienen altos costos en el pago de energía eléctrica. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Eduardo? Colega, amigo, muchas gracias. Buenas tardes a ti y al auditorio del Punto Crítico. Pues en efecto, Eduardo, como tú sabes, Mexicali, capital de Baja California, ha sido calificada como la ciudad con las más altas temperaturas registradas en nuestro país. En verano, esta ciudad fronteriza rebasa los cincuenta grados centígrados, aunque cabe precisar, Eduardo, que entre la humedad de la zona y la temperatura del aire, la sensación térmica puede llegar a los sesenta grados centígrados. Así vivimos acá. Bueno, pues ante esta situación, como cada año ya se anunció hoy la buena noticia del subsidio para beneficiar la economía de las familias mexicalenses, y esto es, pues, por el anuncio del gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, que suscribió un convenio de colaboración con la Comisión Federal de Electricidad a efecto de garantizar el apoyo especial por un monto, como bien dijiste, Eduardo, estimado en cuatrocientos cinco millones de pesos para el periodo que comprende del uno de mayo al treinta y uno de octubre. El mandatario estatal, bueno, pues, menciona que de acuerdo a la petición de la ciudadanía que reside en Mexicali y derivado de las altas temperaturas que se registran durante el verano, pues se da este nuevo convenio como cada año, el correspondiente a dos mil diecisiete, y este apoyo busca favorecer principalmente, Eduardo, cabe aclarar, a las personas de menores ingresos. Es decir, será aplicable para usuarias y usuarios de la tarifa para el servicio doméstico uno F, que no rebasen los dos mil quinientos kilowatts hora. Este acuerdo fue suscrito por el gobernador del estado, Francisco Vega de la Madrid, junto con el gerente de la CFE, Ernesto Vidal Valenzuela, y estuvieron presentes el secretario general de gobierno y el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez Vázquez, y esta es una, pues, es una tranquilidad, de alguna manera, Eduardo, las familias con viviendas de interés social y de interés medio incluso, pues, pagamos muy altas temperaturas porque no se puede vivir prácticamente sin este apoyo de la refrigeración, de ya sea coolers, aires acondicionados, o ventiladores al menos, ¿verdad?, pero realmente son insuficientes. Son temperaturas verdaderamente altas, Eduardo. Sin lugar a dudas, ¿qué temperatura tienen el día de hoy allá en Mexicali? Fíjate que hoy bajó, desde ayer bajó la temperatura, está corriendo el viento, y hoy alcanzamos solamente los treinta y seis grados centígrados. Nada más. Nada más, pero además apenas estamos en mayo, ya empezó el subsidio, pero ya julio y agosto, pues, ya oscila entre los, digamos, los cuarenta y siete, cuarenta y ocho, y cincuenta y cuatro, aproximadamente, cincuenta y tres grados. El uso de aire acondicionado y ventiladores, obviamente es necesario. Es suficiente con este subsidio que se está dando y con estos montos, porque dos mil quinientos pesos de tarifa bimestral, pareciera que nada más van a apoyar a aquellos que no tienen aire acondicionado ni ventiladores, ¿no? Fíjate que todo, la verdad es que la mayor parte de las familias, al borrarse, excepciones, tienen al menos un cooler, que es este sistema de refrigeración con base en agua y paja, sacate que le llaman acá, que no es tan recomendable para la salud. Sí, lo que hace es que humedece el aire caliente, ¿no? Y da la sensación de frescura, pero realmente no enfría. Es correcto. Y la verdad es que, mira, el subsidio es, como dijimos, cuando no rebases la tarifa de dos mil quinientos, porque, kilowatts hora, porque entonces querría decir que es una residencia para familias de otro, de otro tipo, de otro nivel de ingreso socioeconómico, por un lado. Por otro lado, bueno, te aclaro, y me permito comentarlo con el público, que acá los recibos de la luz no son bimestrales, son mensuales. ¡Ándale! Entonces, bueno, pues eso te puede dar una idea de que aquí, ahorita en mayo, que ya desde abril tuvimos que prender los aparatos de refrigeración, pues en una, digamos que en un departamento o habitación, o casa habitación de interés medio, de dos recámaras, una mini estancia y una cocineta, ni siquiera una cocina aislada, ¿verdad?, separada del resto del cuarto de la sala comedor, pues se está consumiendo promedio, digamos que en este último mes, que todavía no empieza el calor, unos mil quinientos, mil cuatrocientos pesos. O sea que los sueldos allá, Marta Eugenia, tienen que ser para pagar por lo menos un treinta por ciento de lo que se recibe en consumo de energía eléctrica, ¿no? Porque, por lo que me estás platicando, por los menos tres mil pesitos se van a ir a ese gasto. Bueno, pues en una casa ya, en una vivienda de interés medio, sí, de interés social menos, y ahora con la modernidad de los aparatos, antes se acostumbraba, la gente que podía tener, que solo podía tener cooler, bueno, pues tenía un cooler ayudada con ventiladores, después se acostumbró durante muchos años estos aparatos de refrigeración de paquete, que le llaman que se ponen en el techo de una vivienda, y que pueden ser de una, dos, tres, cuatro o cinco toneladas, claro, dependiendo de lo pequeño o grande de la vivienda. Pero ya ahora con estos famosos mini splits, pues también nos invita al ahorro, porque entonces si yo estoy hoy aquí pasando al aire con Eduardo Ramos Fuster en el punto crítico, solo tengo prendido el mini split de esta área de la casa, de tu casa, de la sala, y los mini splits de las habitaciones están apagados, ¿verdad? Entonces esto también genera una cultura del ahorro, pero claro, tienes que tener el dinero suficiente para poder invertir y tener ese tipo de refrigeración o de aparatos. Pero definitivamente, pues esta es una de las zonas llamadas de zona de vida cara, y sí, pues es una, en el verano, que ya sabemos que no es solo julio y agosto, empieza desde abril, empezó el calor y a veces el año pasado nos fuimos hasta octubre con altas temperaturas, claro, no de cincuenta y tantos grados, pero sí de cuarenta y cubole, como digo yo, y todavía septiembre y octubre con mucho calor por acá, Eduardo. Pues pesadas las temperaturas. Mira, sin embargo, bienvenido este apoyo, este subsidio, por poco que sea, ¿no? ¿No? Dice el dicho que algo es algo, dijo un calvo. Ayuda mucho y la verdad es que las autoridades estatales son muy sensibles a ello, pero las federales no, y yo me permito comentar contigo, Eduardo, algo que ya hemos platicado en otro momento, que presidentes van, presidentes vienen de la República, igual que gobernadores, igual que municipales, en otros alcaldes, en otros aspectos, pero las tarifas eléctricas son competencias de la federación. Aquí tuvimos un presidente, bueno, en México tuvimos un presidente de la República que se decía de Mexicali, Ernesto Cedillo Ponce de León, aunque él llegó aquí a los cuatro años, cinco años de edad, se siente en Mexicali, creció, estudió y se formó en Mexicali, pero pues no hizo nada. Y créeme que fue una de las personas que más pudo haber hecho, porque él vivió en carne propia y viniendo de una familia de condición humilde, como fueron sus respetables padres, madres, etc., que por cierto, su madre fue profesora, bueno, hoy día del maestro, y la verdad es que no hacen nada, Eduardo, no hay voluntad política para esta parte. Muchas veces llegan al poder y se olvidan, se olvidan de sus raíces. Muchísimas gracias. Lo prometen en campaña, Eduardo, eso sí no les falta. También, también se les va. Muchas veces prometen y prometen y nada. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, desde Mexicali, Baja California. Gracias a la auditoría, hasta pronto. Hasta pronto. Vámonos del norte de la República al sur.